Oye, por tu madre, de verdad, estoy matado. Vengo nadando, contrario, todo el mundo para allá y yo allá para acá. Me pararon tres policías, tres tiques me metieron, negro, para donde tú vas. Si la dirección de esta huerta es para el otro lado. El agua de este malecón ni moja ya, por tu madre, ¿qué cosa es esto? Por tu madre. Por tu madre de la vida y por los andares, yo no sé por qué me da la impresión que este bigote está mal afeitado. ¡Gallero! ¡Gallegiri! ¡Borralo! Ya, ya, ya. Ya que pinta el color de la piel tuya, pinta. Se dice, pinto, rabón y mocho. No, no se lo dije yo. Oiga, por alguna casualidad... ¿Se puede saber qué hace usted por estas tierras? No, eso mismo me pregunto yo. Yo pensé que usted estaba por otras latitudes. Es decir, operando en la zona del norwest en Opaloca. No, sí, 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 sí. Déjame decirte que yo andaba por otras latitudes. Lo que pasa es que vine gracias al intercambio cultural. No me diga que usted es artista ahora, ¿eh? Yo también estoy aquí por el intercambio. Me ha invitado la Sociedad de Garbanzos Asturianos. ¿Ah, sí? Sí, señor. Qué suerte tú tienes. Me inventó, me invitó a la Sociedad Folclórica de La Habana, para que sepa. ¡Cómo no! Sí, 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 sí. Usted tiene experiencia ahí. Usted fue familia de Peyo Lafrocan. Claro. Se me olvidó. Yo soy de la parte folclórica. Sí, se me olvidó. Oiga, y la razón de su motivo aquí en la visita, ¿cuál es? No me camine más, que tengo miedo que sepa. Oye, Toy, ¿no te sientes duro ahí que este no es el malecón de antes, eh? No, dice que este ha cambiado. Y eso que este es la parte reparada para el turismo. Fíjate que ahora le dicen que tú te sientas en el malecón en un solo ladrillito. Sí. Los demás se están cayendo. Oye, no, ¿y qué no se está cayendo en esta Habana? ¡Aquí se está cayendo! Oye, 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 cállate la boca. ¿Qué te pasa, Gallego? No es que tú tienes pasaporte español, pero el mío es cubano. Yo tengo residencia, pero me toca volver. Eso quería decir yo. Los cubanos se pasaron 100 años luchando contra los españoles. Ah, sí, eso, verdad. Y ahora todos, todos, todos quieren ser... No, no, esas dos no. Ah, y la otra. Todos los cubanos quieren ser españoles. Todo el mundo estaba en el bando. ¿De Espíritu, Martín? Y ahora todo el mundo quiere estar en el bando. De resople, sepa usted. ¿Está cierto? Yo le digo que este país no hay quien lo entienda. Oye, ¿qué será del Teatro Martín? ¿El Teatro Martín? Sí. Ah, no, no, si sigue igualito. Cerrado por reparación, pero en este país todo está igual. Sigue hablando alto. No me extraña porque la Sociedad de Garbanzos, usted sabe que me pidió una colaboración. Eso está... ¿Me estás hablando en clave? No, la Sociedad de Garbanzos Asturiana me pidió una colaboración... Que me dijeron que viniera a ayudarnos. Ah, ¿sí? Sí. ¿Viniste a dar una conferencia? No, señor. Ah, ¿no? Vine a traer garbanzos que aquí no se ven desde 1959. Apárate. Que esté tranquilo. Yo vine por otro motivo. Vine a ver mis propiedades. Como ahora se puede venir cada dos años. Míreme a los otros. ¿Cuáles propiedades tiene usted aquí? A la baja. Mira, varias. Tengo un cuarto de dos por dos en el solar de la California con barbacón incluida y baño en el exterior. Sí. Cuatro ladrillos viejos y una chivichana que tiene nada más que dos cajebolas. ¿Y las otras dos cajebolas quién se las llevó? Las cambié para poder pagar los 25 pesos el día que me fui. Ay, amor. No. ¿Y por qué usted y yo no nos ponemos de acuerdo ahora que estamos aquí y presentamos una obra? Eso me gusta. ¿Usted y yo éramos famosos? Sí, sí, sí. ¿A usted y a mí la gente nos aplaudía? Sí, sí. No, no, pero no había... Decían por ahí viene el gallego y el negrito. Sí, sí, yo, pero tú sabes. Y nosotros le metíamos al gobierno, ¿se acuerdan? Cállate la boca, por tu madre, mijo. ¿Qué pasa ahora? De que el enemigo puede estar en todas partes. Mira cómo se mueve esto, por tu madre. Esto no era así. Tenía cuidado. No sea como en las aventuras que nosotros mirábamos. Decíamos así. Imagínate. Y salía Abdul El-Raham. ¿Qué? ¿A quién cómo sale? Mira. El teniente de la seguridad. Y no había dinero. Yo me acuerdo de una aventura que hizo mi papá con Carlos Cruz. Sí. Que lo mató dos veces en la misma escena porque no había más actores. No te pudo decir. Te lo juro a mí. Esa es la perisa. Tú no eres personaje que yo maté en la otra escena. Y dice, sí, pero no vino el otro. Bueno, dale. Oiga, pero hablando del señor este Carlos Cruz que me han contado a mí, dicen que nunca lo lograron matar en ninguna. Porque como eran en vivo, para que le siguieran pagando. Cada vez que le tiraban un tiro decía, desde afuera de cámara. No me mataron, estoy herido y me voy a vengar. No me mataron. No me mataron. No me mataron. Qué bueno. Oiga. Y la pregunta que le quiero hacer a usted. Dispara. Resumir en un solo, ¿cuándo vuelve? ¿Para dónde? ¿Para allá? No, muchacho, me demoro. ¿Cuánto tiempo se empieza a pasar aquí? Lo que aguante el cuerpo, el malestar que aguante el cuerpo hay que dárselo. ¿Usted me está entendiendo que estamos en Cuba? En Cuba, yo sé. Y le estoy preguntando que cuando... Yo sé, yo sé, yo sé. Pero me toca, aquí puedo estar, aquí puedo estar un tiempito allá. Para no perder la residencia de allá. Ah, está en los dos bandos. ¿Me quiere confundir? No me confunda, que yo no soy de Antolín. Lo que... Mire que traté de confundir a Antolín, pero se mantuvo duro. Muchachos. Qué rico es estar aquí con el clima, el... en las olas y el aire. ¿Qué? Oye, el aire que está soplando. Mira cómo se me mueve el pelo. Qué clase de escarado ese. Mira esto. Por salir... En Miami a mí se me mueve el aire, el pelo, hijo. Pero aquí no. No, aquí ya está. Qué malo es el aire, chico, aquí. Lo cierto es que las cosas podrán estar malas. Sí, sí. La verdad que se ha puesto duro el dao. Se ha puesto... Sí, sí. Pero como único podemos nosotros revivir los viejos tiempos es con la música. La música es una maravilla porque la música te traslada a los recuerdos más hermosos que uno tuvo en la vida. Yo lo sé. Si yo cuando estaba aquí que no había desayuno ponía a Matilda la vaca lechera para llenarme por las mañanas. No, pero para eso no hace falta música porque todavía no hay desayuno. Es cierto. Pero para que el alma se pueda oxigenar... Eso sí. Nada como Mamá Inés... ¡A la voz! ...pa poderlo volver a escuchar. Qué lindo aquello. ¡A la voz! ¡A la voz! ¡Suscríbete al canal!